¿Qué es lo que se llama Cloud Storage? Pero aún así, siempre que pidamos un fichero, nos lo va a servir, ¿vale? Estemos en Andorra como estemos en China y nos lo va a servir de la forma más eficiente posible que pueda. Siempre que, siempre nos va a servir, aunque tenga una petición, como que tenga un millón, ¿vale? Esa es la idea del tema serverless, ¿vale? Siempre que tenga servicio lo va a dar, ¿vale? Al igual que Realtime de Tabase, la seguridad está basada en usuarios, ¿vale? En usuarios o en lo que nosotros definamos, ¿vale? Tiene una tolerancia, la mala conexión. Esto lo sabéis lo que es, aunque no os habéis parado nunca a pensar. O sea, cuando, acordaos, cuando intentáis descargar un fichero de WhatsApp cuando estáis en el ascensor, Facebook, digo, WhatsApp siempre muestra como una pantalla, un placeholder que se llama, que es como un ocupador de espacio, ¿no? Que ocupa el espacio donde va a ir la imagen y suele ser una imagen que es nada más que una difuminación de la imagen que os va a mostrar cuando se descarguen totalmente. O sea, cuando tenéis poca conexión se os muestra el mensaje ahí con el espacio ocupado con la imagen súper difuminada y cuando se acaba de descargar se os muestra la imagen totalmente a la máxima resolución que os haya enviado, ¿vale? Eso es, pues, que básicamente cuando tenéis un, cuando estáis con 2G o GPRS pues os manda las imágenes y de mientras os va mostrando un placeholder y si no, pues tenéis, después os descarga la imagen a máxima resolución, ¿vale? Todas las conexiones que se hacen a este Cloud Storage se hacen mediante SSL y aunque a nosotros no nos lo parezca, tiene georredondancia, ¿vale? O sea, que nosotros, aunque nosotros guardemos una imagen estando yo en Andorra, si mil usuarios en Japón la piden, esa imagen se va a replicar en el CDN de Japón y va a servir de la forma más eficiente posible, ¿vale? Y eso para todo. Para añadir Firebase Storage o Cloud Storage a nuestro proyecto hay que simplemente no de siempre copiar este pod, o sea, que lo vamos a hacer ya, que es copiar este texto, venirnos a nuestro, no funciona, ¿vale? Nos venimos aquí a nuestro pod file y lo añadimos, esto, ¿vale? Firebase Storage, guardamos, vamos a nuestra consola y pod install. Vale, está generando otra vez el proyecto pod. Vale, he instalado ocho dependencias y ahora nos volvemos a nuestro proyecto y yo lo que siempre suelo hacer después de tal es hacer un product build, así pues me aseguro de que aparezca. Vale, volvemos a las diapos. Vale, ¿cómo se accede de forma de programación a nuestro Storage? Exactamente igual de la que accedemos a nuestro Real-Time Database o nuestro Firestore. Tenemos ahí una referencia raíz y a partir de ahí él entiende cualquier carpeta, cualquier documento como un hijo, ¿vale? Un hijo referenciado por su nombre y ya está. Fijaos que yo para acceder a la raíz se hace pues con storage.stories.reference y a partir de ahí desde la referencia donde estemos con la referencia puede ser o un fichero o una carpeta, ¿vale? Accedemos a ese hijo por el nombre. Para añadir un nuevo fichero se utiliza pues desde la referencia se añade la data, el data, ¿vale? Y el metadata, ¿vale? Y a partir de ahí pues bueno, esta sería la función del input data. Y esta sería para acceder al hijo y esta sería para acceder a la raíz. El tema de los permisos funciona exactamente igual que Firestore o que Real-Time Database. Hay como en todos los demás hay ejemplos que están súper bien de cómo funciona e incluso aquí un tío explicándolo. Pero bueno, al final hay todo un apartado en su documentación para saber y entender cómo funcionan las rules para cada uno de, bueno, para el code storage. Aquí, por ejemplo, pues lo que está haciendo es que todo lo que esté dentro de mi Firebase storage y que tenga una carpeta que empiece por bucket con todas las rules que estén dentro de este, solo se permite leer y escribir solo si el usuario está registrado, ¿veis? Request.authentification, o sea que está autenticado, es diferente de null, ¿vale? También se puede validar los ficheros que se van a subir, pues se permite escribir, que ese escribir se entiende como subir un fichero, si el fichero es inferior a 5 megas, claro, 5 que serían, o sea, eso sería 1000 bytes, 1024 por 1024 serían 1 mega y esto pues sería 5 megas, ¿vale? Si el fichero es inferior a 5 megas se puede subir y si no, pues no. Y también si el fichero es de tipo imagen, así que esto no solo, este, este, este validación nos permitiría solo subir imágenes, que son, bueno, solo imágenes que fueran inferiores a 5 megas. Esto es muy interesante. Acordaros que nosotros somos desarrolladores mobile y que tenemos que tener en cuenta que en los dispositivos donde va a correr nuestra aplicación es un móvil, ¿vale? Los móviles, ¿vale? Pueden tener o buenas conexiones, malas conexiones, 3G muy caros, 3G gratuitos, Wi-Fi, GPRS, conexiones satélicas, lo que sea, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que pensar que nuestras imágenes o que nuestros ficheros o que nuestras transferencias y que nuestras conexiones van a fallar o que tienen que ser lo más pequeñas posible. Eso, en referencia a las imágenes, claro, nosotros sabemos que los iPhones, por poner un ejemplo claro, los iPhones hacen unas fotos increíbles a una resolución increíble, ¿vale? Supongo que os habréis dado cuenta que cuando hacéis una foto a un paisaje y se la mandáis a vuestra madre vía WhatsApp, vuestra madre no recibe la imagen a altísima resolución, ¿vale? La resolución con la que se envía una imagen vía WhatsApp no es la misma con la que se ha hecho en el teléfono, eso lo sabe todo el mundo, ¿vale? Entonces, claro, lo que hace la aplicación es bajar la resolución de la imagen, porque se entiende que para enviar esa imagen a la otra persona va a haber una transferencia de datos y creedme que hay usuarios que se miran lo que gastan cada una de las aplicaciones, o sea, cuánto gastan de línea cada una de las aplicaciones, porque de ello depende su factura a final de mes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en Andorra hay un límite de gigas que puedes usar en un mes y si yo un mes, el día 28, veo que me he pasado de datos y entonces lo que hago es mirar qué aplicación está consumiendo datos y si hay una aplicación que uso mucho y que veo que hace cosas como enviar imágenes altas de resolución, cuando no es necesario le voy a poner una estrellita, le voy a bajar las estrellas en los comentarios de la Apple Store para que lo arreglen, ¿vale? Entonces siempre hay que tener en cuenta que esto es interesante, ¿vale? Esto es muy interesante que no dejar subir imágenes de mucho tamaño, entendemos que las imágenes que hace un iPhone son superiores a 5 megas en muchos de los teléfonos y esto para, bueno, estas rules son aplicables, hay muchas más, ¿vale? Y esto es simplemente, pues, para uno de vuestros casos, pues, leer un poco la documentación y entrar un poco más al fondo, pero con la que veis aquí y la mayoría, con las que están aquí de ejemplo, podéis tirar por muchísimo, ¿vale? ¿Vale?